¿Quieres saborear ese delicioso desayuno? Acompáñame a ver el video. Un desayuno nutritivo y muy fácil de preparar. Para la receta de hoy necesitaremos papá de año, papá criolla, plátano verde o plátano macho, como lo llaman o hartón, huevos, huesos de pollo, cebolla larga, cilantro, sal y ajos. En el recipiente agregaremos un poco de aceite de oliva, freiremos la cebolla larga que hemos picado muy pequeñita, removeremos, agregaremos los ajos macerados y pondremos agua suficiente. Freír la cebolla con el ajo nos va a dar un sabor exquisito a la preparación. Luego de agregar el agua suficiente, iremos poniendo los ingredientes, los huesos de pollo, pondré la papa criolla que la he rodajado en ruedita, lo mismo la papa de año, removeré, agregaré sal al gusto y pondremos las ramas de cilantro. Taparemos y dejaremos aproximadamente 20 minutos. Pelaré el plátano, haré las moneditas y las freiré en aceite caliente. De este tamaño nos deben quedar. Para que nos queden en el punto que queremos, debemos dejar calentar muy bien el aceite y pondremos de una en una para evitar que se nos peguen. Si te gustan mis videos, regálame un like y suscríbete. Es gratis. Luego de freír muy bien las moneditas, las vamos a reservar. Destaparemos la olla donde tenemos el caldo que ha estado hirviendo y retiraremos las ramas de cilantro, pues ya cumplieron su función. Una vez hayamos retirado las ramas de cilantro, pondremos las moneditas, removeremos, dejaremos hervir durante aproximadamente unos 3 minutos. Destaparemos, removeremos y agregaremos los huevos luego de bajar un poco el fuego. Esto de bajar el fuego es para que no se nos vayan a desbaratar. Los pondremos de uno en uno. El tiempo de cocción dependerá de la forma como nos gusten. Término blandito, medio o duro. Entre tanto, picaré mucho cilantro finamente picado, lo mismo que cebolla larga. Una vez termino de picar, reservaré y revisaré la cocción del caldo. Ya está, serviremos, adornaremos con este picado y acompañaremos con arepa blanca, arepa pais, arepa de maíz. Esto está riquísimo.